Bien, pues bueno, ya parece que estamos en directo y bien, como veis, hoy voy a usar la pizarra porque os voy a explicar armonía básica. Bien, esto os va a ser interesante para componer lo que queráis, cualquier estilo. Bien, aunque bueno, dependiendo un poco del estilo, pues bueno, habrá partes que... o ciertas canciones o ciertos estilos que usen otros recursos teóricos, armónicos, pero bueno, hoy voy a saltar las fases para que entendáis prácticamente cualquier suelo con escalas pentatónicas, a no ser que se haya cero. Pero bueno, os voy a explicar cómo se construye una tonalidad mayor o menor, bien, cuáles son los grados relativos una de otra, lo que son los grados paralelos o tonalidades paralelas. Bien, os voy a decir también qué grados hay en una tonalidad, cómo son el tipo de acordes, bien, y también os voy a explicar, bueno, ciertos patrones de riffs que hay, que bueno, ya veréis el séptimo grado que a veces, bueno, se suele modificar un poco. Y bien, también os voy a explicar las escalas pentatónicas que había dentro de una tonalidad. Bien, cualquier duda que tengáis, pues bueno, por el chat lo podéis poner o si no, si veis que no os contesto, porque bueno, a veces no sé por qué nos sale del chat. Estoy cambiando un poco el tipo de plataforma que uso. Y hice una prueba el otro día y aparecía el chat, ahora no sé por qué no, pero bueno, si no, por el WhatsApp que lo tengo aquí abierto, también me podéis preguntar. Y bien, cuando la veáis en diferido esta clase, pues bueno, también podéis dejar un comentario o lo que sería una pregunta en los comentarios, porque bueno, me va a salir la notificación, o si no, por el grupo de WhatsApp. Vale, así que nada, vamos a comenzar, y bien, lo que veis aquí, pues bueno, sería lo que es la tonalidad de do mayor. Bien, después os voy a proponer una serie de ejercicios para que hagáis vosotros las tonalidades. Bien, y lo que caracteriza a una tonalidad mayor no son las notas, sino los intervalos que hay entre las notas. Bien, después os pondré otros ejemplos de tonalidades, pero bueno, os voy a explicar esta tonalidad de entrada, porque como veis, las notas no tienen ningún tipo de alteración, después voy a poner otra para que veáis el porqué existen los sostenidos, los bemoles y todas esas alteraciones. Bien, entonces, lo más importante de una tonalidad, en este caso mayor, es la estructura de intervalos que hay. Bien, lo que tiene que haber en la serie de notas es esta estructura. Desde la primera a lo que sería la segunda nota, o acorde, o las tónicas de cada uno de los acordes, después os lo explicaré más al detalle, tiene que haber un tono. Bien, un tono. Desde la segunda nota a la tercera, tiene que haber otro tono más. Entonces aquí habría otro tono más. Bien, ahora desde la tercera hasta la cuarta, en este caso tiene que haber un semitono, o medio tono. Bien, desde la cuarta hasta la quinta, tiene que haber otro tono, otra vez. Desde la quinta a la sexta, otro tono más. Bien, y para terminar desde la sexta hasta la séptima, tiene que volver a haber otro tono más. Bien, y ahora desde la séptima, lo que sería otra vez la primera, que lo pongo entre paréntesis porque sería la octava, tiene que haber medio tono. Bien, entonces, como veis, hay de entrada dos tonos, semitono, tres tonos y un semitono más. Bien, cualquier tipo de combinación diferente a esta, pues yo que sé, tres tonos seguidos o todo el tono, será otra escala y no será una tonalidad. Esto es la estructura de una tonalidad mayor. Bien, cualquier cosa que se diferencie de esto, pues será otro tipo de escala. Bien, escala menor armónica o menor melódica, la que sea, ¿vale? O por ejemplo, pues una escala aumentada, por ejemplo, si aquí pongo un sol sostenido, bien, pues aquí habría un tono y medio desde fa sol sostenido y después de sol sostenido a la habría medio tono. Entonces, cualquier tipo de estructura que se diferencie de esto, en lo más mínimo, pues ya no sería una tonalidad mayor. Bien, ahora, la relación entre una tonalidad mayor y una tonalidad menor es lo siguiente. Una tonalidad menor cumple el mismo tipo de estructura, pero se empieza a contar desde lo que sería la sexta nota de una tonalidad mayor. Es decir, el la, lo que es la nota de la, sería la tónica de la tonalidad menor relativa a do. ¿Por qué se llaman tonalidades relativas? Porque en realidad comparten las mismas siete notas, pero se empieza a contar desde un punto diferente, en este caso desde el sexto grado. Bien, ¿esto qué implicación tiene en cuanto a la música? Pues bueno, que si estamos en tonalidad mayor, el primer acorde, en este caso do, va a ser el más importante. Entonces, toda la progresión de acorde se va a apoyar sobre do. Por ejemplo, lo que podéis tocar es esta progresión. Tocar un do, un fa y después un sol o un sol siete. Y volvéis otra vez a do. Aquí lo que va a hacer es que este tipo de progresión, en la core de tónica, o la core más importante de toda la progresión, va a ser un do, con lo cual el oído va a entender que es una progresión alegre, por eso está en tonalidad mayor, en este caso de do. ¿Qué ocurriría si quieres enfatizar, por ejemplo, el la? Pues lo que puedes hacer es, a esta progresión le añades ahora un la menor. En vez de lo que sería volver a do, tocas sol siete y te vas a la. Y después el la, pues una vez que estás en este la, en la menor, pues tocas, por ejemplo, qué sé yo, un fa, un do y un mi menor. Y después de este mi menor, vuelves otra vez hacia la. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la primera parte de lo que sería la progresión de acordes va a estar en do mayor, pero cuando metas este la, que bueno, puede ser este de aquí, este la ya sería este. Bien, cuando metas este la, lo que vas a hacer es irte a la tonalidad relativa. ¿Por qué? Porque ahora el acorde de la, y cuando después de este mi vuelvas otra vez hacia la y te mantengas aquí, bien, lo que va a entender el oído es que ahora el acorde más importante es la menor, por cómo está hecha la progresión. Si, por ejemplo, tenemos un compás, lo que sé, de cuatro por cuatro, una serie de compases, y hacemos que, por ejemplo, este la, duelen los cuatro pulsos, la por cuatro, ¿no? Cuatro pulsos. Ahora, por ejemplo, fa y do estarían en el segundo compás dos pulsos cada uno, y ahora mi menor en el tercer compás, otra vez cuatro pulsos, y volvemos hacia la. Tal y como está estructurada la progresión de acordes, lo que va a entender el oído es que el acorde más importante es la, y como es menor, toda la progresión te va a sonar oscura, más triste. Fijaos que para que una progresión sea menor no importa que tenga todos los acordes mayores o menores. Aquí hay dos acordes mayores, pero tal y como están articulados los cambios de acordes, el más importante es la menor, con lo cual toda la sonoridad de la progresión va a sonar a la menor. Entonces, como suena oscuro, pues no tiene sentido pensar que estás en tonalidad mayor de do, sino en la tonalidad menor de la. Al final, el llamar tonalidad de do mayor o de la menor simplemente es para reflejar cuál es el acorde más importante y cómo es la sonoridad de lo que suena. Si algo es alegre, pues no tiene sentido nombrarlo en tonalidad menor, aunque sea relativa. Entonces, de esta forma, pues bueno, es más ortodoxo la manera de expresarse, y bueno, pues cuando escuches a alguien hablar de la tonalidad en la que usa, o cuando le comentes a alguien de tu grupo o a otro músico en qué tonalidad estás, pues bueno, el tío ya va a entender que si le dices, por ejemplo, tonalidad de do mayor, que el acorde principal va a ser do y que lo que va a sonar suena alegre. Entonces, por ejemplo, si usásemos escalas pentatónicas, que os lo explicaré más adelante en este vídeo, pues bueno, lo que podríamos hacer es enfatizar la nota de do, pues por ejemplo, en cualquier tipo de pentatónica, en la que esté do, o si por ejemplo tocamos la pentatónica de la menor, que es la misma que la de do mayor, enfatizar la nota de do, porque así la articulación de las notas tiene más sentido con lo que está sonando. Bien, este vídeo me imagino que lo tendréis que ver un par de veces, ¿vale? Pero bueno, una vez que os caéis con la idea, es bastante intuitiva, ¿vale? Al final, la forma de expresar la tonalidad en la que te mueves tiene que tener correspondencia con lo que está sonando. Bien. Vale, pues bueno, una vez explicado esto, bueno, podéis apuntar estos acordes, ¿vale? do, fa, sol, siete, para una progresión en do, y después de sol, siete, meternos en la menor y tocar esta progresión. La menor, fa, do y mi menor, para que veáis cómo cambia la sonalidad. Bien, ahora, una vez que ya tenemos, voy a poner esto, la tonalidad montada, vamos a ver cómo son los acordes. Bien, entonces, para montar los acordes, lo que hay que ver, básicamente, no me voy a liar mucho con las tensiones, pero bueno, lo más básico para montar los acordes sería, una vez que tenemos nuestra tónica, bien, tocar esa estructura. La tónica, la tercera, que puede ser tercera mayor o tercera menor, que se marca con un B3, y la quinta, que puede ser quinta justa o quinta disminuida. Bien, entonces, cuando entendáis cómo vamos haciendo la estructura, os va a quedar claro cómo van a ser las séptimas menores o mayores y todo el resto de tensiones. Entonces, si nuestra tónica es do, es decir, la nota de do, ahora vamos a contar cuál es su tipo de tercera y cuál es la tercera. Entonces, en este caso, como estamos en do, es nuestra tónica, la tónica cuenta como uno, no como cero. Es decir, la tónica ya es el uno, por eso lo he puesto aquí. Esto sería la tónica o la primera nota, ¿vale? Entonces, como estamos en do, la tercera, pues va a ser en este caso do es uno, re es la segunda nota y mi es la tercera, con lo cual vamos a tener un do con un mi. Y ahora, ¿cuál es la quinta de do? Pues un sol. En este caso va a ser un sol. Bien, y ahora vemos el tipo de tercera y el tipo de quinta. Entonces, como la tercera en este caso es mayor, porque fijaos que de do a mi tenemos dos tonos, un tono y otro más, pues entonces el acorde es mayor. Vale, y además la quinta es justa, con lo cual mayor. Esto es un acorde mayor. Por eso pongo un AM en mayúscula aquí. Bien, todo esto, pues bueno, os lo enviaré después en PDF, ¿vale? Pero bueno, de esta manera explicándolo en vídeo, pues creo que puede quedar más fácil de entender. Bien, ahora nos pasamos a la segunda nota, que es un re. Bien, en este caso la tónica es un re y es uno ya. Entonces fijaos que en este caso la nota de re, pues veis como una misma nota puede funcionar de formas diferentes. ¿Qué es esto de que una nota funcione de una forma u otra? Pues que con respecto al acorde sobre el que suena, esa nota, por ejemplo, si yo toco el acorde de do mayor y toco un re con la guitarra, bien, esa nota va a generar una tensión mayor o menor con respecto al acorde. Pues eso es la función de una nota. No es lo mismo que yo toque la nota de re sobre el acorde de re mayor, es decir, en el backing track suena un acorde de re, por ejemplo, por re 5, y yo toco la nota de re como solista, pues van a pasar muy bien. Pero si yo toco la misma nota como solista, que es un re, y en el backing track suena un do mayor, esta nota va a generar una tensión diferente sobre un acorde de do mayor o de re 5. Pues esa es la función de la nota. Bien, entonces, ahora re, en este caso, va a ser una tónica porque estamos montando el acorde desde re. Entonces, la tercera nota, ahora desde re, es la siguiente, es un fa, porque re es uno, mi es la segunda, y fa es la tercera. Entonces tenemos re, fa, y ahora ¿qué es la quinta de re? Pues, en este caso, un la, porque contamos re, mi, fa, sol y la. Claro, pues en este caso tenemos un la, y ahora, el acorde, en este caso, tenemos la quinta justa también, porque son tres tonos y medio, y desde re hasta fa, ahora pasa lo siguiente, que tenemos un tono y medio. Entonces, como tenemos un tono y medio, el acorde en este caso es menor, porque es tercera menor y quinta justa. Bien, y así está el razonamiento con todas las notas de la tonalidad. Ahora, desde mi, vamos a tener que la tercera es un sol, la quinta es un si, y ahora, desde mi hasta sol, tenemos tono y medio. Entonces, esto si, por ejemplo, lo veis en la guitarra, o de forma teórica, os tiene que salir lo mismo. Bien, con lo cual, si tocas, por ejemplo, el traste dos en la cuarta cuerda, es un re, perdón, es un mi, y ahora, si tocas después el traste cinco, es un sol. Entonces, en la guitarra te van a quedar dos trastes entre las notas. Pues, eso es un tono y medio. Ya, si lo ves en la guitarra, o si cuentas bien en el papel, al final ya va a ser lo mismo. Vale, con lo cual el acorde es menor. Bien, seguimos. Ahora tenemos un fa. Ahora, la tercera de fa es un la, y la quinta de fa es un do. Entonces tenemos que, como de fa a la tenemos otra vez dos tonos, bien, porque la tónica, vamos a usar la tónica a la tercera para ver si el acorde es mayor, y, además, también la quinta es justa, es un acorde, en este caso, mayor. Ahora hacemos lo mismo desde sol. Tenemos que sol es la tónica, el si, o la nota de si, es la tercera de sol, y un re es la quinta de sol. Entonces, fijaros, por ejemplo, lo que os comenté antes de la función de re. Ahora, en este caso, re es la quinta, funcionaría como una quinta, pero la nota de re sobre el acorde de re es atónica. Entonces, veis como va cambiando la función de una misma nota. Bien, lo mismo que ocurre con el re, que funciona de una forma diferente, pues lo mismo con el do, con el si, con cualquiera de las ondas de la tonalidad. Bien, entonces, ahora el acorde desde el quinto grado es mayor. Bien, y ahora, si hacemos lo mismo otra vez desde la, nos queda que la tercera de la es un do, la quinta es un mi, y tenemos quinta justa y tercera menor, porque de la a do tenemos tono y medio, el acorde es menor. Y si hacemos lo mismo con el si, aquí cambia un poco la cosa. La tercera de si es un re, y la quinta de si es un fa. Y ahora pasa lo siguiente. Que la tercera desde si hasta re, fijaos que el do, esta nota de do y esta es la misma. Entonces tendríamos de si a do medio tono, y ahora de do a re un tono, con lo cual tenemos tono y medio, el acorde de si es menor, pero además, la quinta de si es una quinta disminuida, porque tenemos tres tonos exactos, fijaos. Si aquí pongo un si, desde si hasta no tendríamos medio tono, bien, ahora de do a re tenemos un tono, ya llevamos tono y medio. De re a mi, otro tono más, dos tonos y medio. Y ahora medio tono más de mi alfa, con lo cual tenemos tres tonos enteros. Entonces lo que ocurre es que el séptimo acorde, de una tonalidad mayor, es un acorde semidisminuido, que no disminuido, es diferente. Bien, entonces, aquí tendríamos un acorde menor, se marca sin menor siete, con la quinta disminuida. Menor siete, flat five, en inglés. Bien, fijaos que ahora, por ejemplo, yo he llegado hasta la quinta, pero si quisiésemos ver la séptima, pasaría lo siguiente. Que tendríamos que seguir contando, si por ejemplo, estamos en el acorde de do, la quinta es un si, la séptima, perdona, la quinta es un sol, la séptima es un si. Entonces, esto también lo vais a tener en el pdf, las séptimas es más fácil quedarlas al revés. Venga, os voy a borrar todo esto, y os voy a poner ahora las séptimas, ¿vale? Entonces, si tenemos cualquier tipo de nota, las séptimas se van al revés por el siguiente motivo. Porque en vez de pasar por todas las caras, simplemente hay que contar un intervalo. Entonces, las séptimas van así. Una séptima es mayor, séptima mayor, se marca con el mach 7, y lo que hay que ver es que haya medio tono hacia atrás. Medio tono hacia atrás, entonces, por eso pongo la flecha. Por ejemplo, de do, así. Como de do, nuestra trónica es do, y vamos a un si, como hay medio tono, la séptima de do es mayor. Por eso, el primer acorde es un mach 7, después lo pondré en un cuadro. Vale, si por ejemplo la séptima es, tenemos una séptima menor, simplemente se marca con un 7. Bien, entonces, por ejemplo, ahora, desde re, tendríamos que el acorde es re menor, y fijaos que ahora, desde re hacia do, hacia atrás, tenemos un tono, con lo cual la séptima, en este caso, es menor. Entonces, se marcaría el tipo de acorde re menor 7. Y aquí ahora pasa lo siguiente. La nomenclatura va así. La nota de re implica la tónica. La m minúscula, la m minúscula, implica que el acorde es menor, pero hasta la tercera. Y ahora, el hecho de que haya solo un 7, implica que la séptima es menor. Entonces, tenemos un acorde menor con séptima menor. Vale, fijamos la diferencia entre una séptima mayor que se marca con el mach 7, y una séptima menor que se marca, simplemente, con el número. Y ahora, si por ejemplo me voy a un quinto grado, pasa lo siguiente. Que el acorde de sol es mayor, bien, pero la séptima es menor. Entonces, un acorde mayor con séptima menor es un dominante, y se marcaría directamente sol 7. Bien, porque la diferencia entre sol 7 y sol mach 7 está en que el acorde de sol es mayor, en los dos casos, pero aquí tenemos una séptima menor, un acorde dominante, pero aquí tenemos un acorde mayor con la séptima mayor a mayores. ¿Por qué? Porque lo estoy marcando con mach 7. Entonces, esto es para que no os confundáis al ver un sol 7, o un sol mach 7, o un do 7, o un do mach 7. Vale, fijaos en cómo van funcionando los sufijos y los prefijos para ir indicando simplemente un acorde mayor con la letra. Un acorde menor añadido a la letra de la tónica del acorde, la m minúscula, y después, o séptima mayor con mach 7, que tiene que ir todo junto, y una séptima menor que simplemente va al número. Entonces, si yo mezclo, por ejemplo, un acorde menor con la séptima mayor quedaría lo siguiente. Si, por ejemplo, este tipo de acordes, pues aparece en la escala armónica y en la escala menor melódica, si yo pongo la menor, más 7. Entonces, aquí ahora, el acorde tiene tres partes, lo que es la nomenclatura. Primero tiene la tónica, que es la. Ahora tiene la n minúscula, que implica tercera menor. Es decir, el acorde es menor y, además, se supone también la quinta justa. Lo de la quinta, si no se indica, es que siempre es justa, como en matemáticas. ¿Vale? Si no está el signo menos delante, se supone que es positivo. Pues aquí lo mismo. Si no se marca el tipo de quinta, se supone que es quinta justa. Y ahora, a mayores, tenemos una tercera parte que pone mach 7. Entonces, tenemos aquí que la séptima es mayor. Entonces, tenemos acorde menor con séptima mayor. Y aquí tenemos acorde menor con séptima menor, porque solo está el número. Cuando está el número más el mach, implica que la séptima es mayor. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto hay bastante confusión. Entonces, por eso os lo he explicado aquí. Bien, y entonces, ahora, para recapturar un poco lo que hemos visto antes de acordes mayores y menores. Bien, os voy a hacer un resumen de cómo son los grados en cualquier tipo de tonalidad mayor. ¿Vale? Entonces, esto quedaría así. Los acordes primero, cuarto y quinto son acordes mayores. Bien, los acordes segundo, tercero y sexto son acordes menores. Y ahora, el séptimo grado es un acorde semidisminuido. Bien, el séptimo grado es lo que se llama un acorde semidisminuido. M7, flat 5. Fijaos como ahora, como la quinta es disminuida, yo lo estoy indicando. Estoy indicando el tipo de quinta. Si, por ejemplo, tuviésemos la quinta aumentada, esto ya lo explicaré en otro vídeo de armonía, ¿vale? Más avanzada. Tendríamos un sostenido 5. Por ejemplo, si aquí, os lo explico como apunte rápido, si aquí tuviese un sol sostenido, ¿vale? Sol sostenido. El acorde 2 sigue siendo mayor pero con la quinta aumentada. Entonces, en este caso, sería un do más 7, por ejemplo, si le añado la séptima, sostenido 5. Entonces, la nomenclatura del acorde tiene que indicar todas las tensiones y todo lo que está sonando en este acorde. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que tengo la tónica, que es do, es un acorde mayor con séptima mayor. ¿Por qué es un acorde mayor? Porque no estoy poniendo la letra minúscula, la m. Con lo cual, como no tengo la m minúscula, pues simplemente es un acorde mayor. Pero además tiene la quinta aumentada. Entonces, las notas de este acorde serían un do, un mi, un sol sostenido y un si. ¿Vale? Pues entonces, a partir de ahora, cuando veáis un sostenido 5, ya sabéis que implica la quinta aumentada. Más 7, que implica que tenemos la séptima mayor. Y bueno, en este caso, como tenemos simplemente la letra dedo en la tónica, como no tiene la m minúscula, pues al final es un acorde mayor. ¿Vale? Esto va así. Entonces, el tipo, la forma de nombrar los acordes, bueno, más o menos está así estandarizada. Hay que poner las tensiones entre paréntesis. Es decir, pones entre paréntesis y tal, pero bueno, tampoco hace falta. Vale, pero bueno, lo que tenéis que tener la idea es que la nomenclatura, cuando nombráis un acorde, tiene que indicar de forma clara qué tensiones está poniendo. O sea, o qué tensiones, o qué notas, o qué intervalos se tocan en ese acorde. Bien, entonces, esto es para una tonalidad mayor. Bien, esto de aquí abajo lo ponía. Y bueno, la diferencia entre un acorde semi-disminuido y un acorde disminuido, semi-disminuido o disminuido, es que el acorde disminuido, lo que se marcaría, por ejemplo, un séptimo grado con un circulito aquí, o DIN 7, implicaría que tenemos un acorde menor, que la séptima es disminuida y que la quinta también sería disminuida. Entonces, tendríamos acorde menor con BB7, porque tendríamos la séptima menor y otra vez menor más, ¿vale? y además la quinta disminuida. Entonces, por ejemplo, si tenemos un SI y lo queremos hacer disminuido, tendríamos la tónica SI, la tercera menor un RE, la quinta disminuida un FA y ahora la séptima menor, no, la séptima disminuida. Con lo cual, para tener una séptima disminuida, cogemos la séptima menor, en este caso que es un LA, porque tenemos un tono de SI hacia atrás LA y la hacemos bemol, le metemos un bemol, entonces tenemos esto, SI, RE, FA y LA bemol. Esto sería un SI disminuido, pero en el SI semidisminuido la diferencia es que tenemos un LA, SI, RE, FA y LA. Hay mucha gente que confunde esto siempre, es decir, que el séptimo grado le llama disminuido. En principio, la tríada, es decir, tónica tercera y quinta, sí que sería disminuida, porque hasta la quinta justa, perdón, hasta la quinta, hasta esta parte de aquí, fijaos que el SI, RE, FA es común a los dos acordes. SI, RE, FA. Donde está la diferencia es en el LA bemol, o en la séptima menor o disminuida. Entonces, por eso hay mucha confusión y dicen que el séptimo grado es disminuido. Es disminuido, pero hay que especificar que lo que es disminuido es la tríada. Porque, al nombrar o decir que el séptimo grado es disminuido, pues bueno, al final se comete el error de tocar un tipo de séptima que es diferente. Entonces, yo, al margen de saber que la tríada es disminuida, yo siempre lo nombro como semidisminuido, porque es más ortodoxo y no da lugar después al error. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, estos serían los acordes de una tonalidad mayor. Ahora vamos a ver los tipos de acordes en una tonalidad menor. Bien, y van a cambiar de esta forma. Lo voy a borrar por aquí. Y, bueno, lo que voy a hacer ahora es escribir lo que sería la tonalidad menor de LA para que no os confundáis. Y, bueno, no os perdáis mucho. Vale, sería así. Entonces, yo ahora tengo la tónica LA, SI, DO, RE, MI, FA y SOL. Vale, esta es la tonalidad menor de LA, tonalidad menor. Y, bueno, esta de aquí arriba sería una tonalidad mayor. Bien, entonces, fijaos ahora que el primer acorde de una tonalidad menor es menor porque yo tengo el LA y después tengo su tercera menor que es un SI, perdón, que es un DO. Entonces, aquí tiene el primer grado de una tonalidad menor, el segundo, el tercero, en este caso el cuarto, quinto, sexto y el séptimo. Bien, entonces, fijaos que las notas de las dos tonalidades, al ser relativas, es las mismas. Pero ahora cambia el grado. Entonces, en la tonalidad menor el primer acorde es menor y en tonalidad mayor el primer acorde es mayor. Ahora, los acordes menores en una tonalidad menor son los siguientes. Bien, el primer grado. Esto lo voy a escribir en negro porque se diferencia un poco. Primer grado. Ahora, el cuarto, el cuarto grado y el quinto en tonalidad menor son menores. Cuando antes, en tonalidad mayor, el primero, el cuarto y el quinto eran mayores. Entonces, por ejemplo, si tenéis un acorde menor y tocáis su cuarto grado menor y su quinto grado menor, pues bueno, vais a estar sonando a menor, entonces vais a estar dentro de una tonalidad menor. Bien, siguiendo con esto, ahora los acordes que son mayores en tonalidad menor son los siguientes. Vale, el tercer grado, el sexto y el séptimo son acordes mayores. Vale, ¿por qué? Porque el tercer grado en este caso es un do, que su tercera es un mi que está al final a dos tonos. Fijaos que aquí, ahora esta estructura de intervalos se repetiría, pero empezando desde la. Entonces, de la a si tengo un tono, de si a do tengo medio, de do a re tengo uno, de re a mi tengo otro, de mi a fa tengo medio. Bien, y ahora de fa a sol tengo uno, y ahora de lo que sería sol al primero otra vez, que es un la, volvería a tener uno. Entonces, fijaos que esta estructura de intervalos con esta es lo mismo, pero empezando a contar en otro punto, lo que os he comentado antes. Bien, entonces, esto sirve, pues bueno, para si estás tocando en tonalidad menor, pues bueno, que sepas que el tercer grado lo tienes que tocar mayor. ¿Qué pasaría si el tercer grado lo tocas menor? Pues bueno, estarías mezclando diferentes tonalidades. En esto ya lo explicaré lo del intercambio modal en otro vídeo, para no mezclar demasiado. Pero bueno, eso también lo explico en mi curso de armónio modal, colores modales. Bien, y bueno, entonces, ahora nos quedaría el último acorde, que fijaos que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me falta uno, que sería el segundo grado. Llego a una tonalidad menor, que en este caso es, se me disminuido otra vez, bemol cinco. Bien, entonces fijaos que al final es los mismos tipos de acordes, pero con otros grados, porque al final lo que estoy haciendo es que la nota de tónica, o al acorde de tónica, el que antes era primero ahora es tercero, y el que antes era sexto en tonalidad mayor ahora es primero en menor. Pero el tipo de acorde respecto de cada tónica es el mismo, lo único que tienen otro nombre, otro grado diferente, otro número en romano, porque la relación ha cambiado. Bueno, ahora aquí el acorde más importante sería, en este caso, un la, y en la tonalidad mayor, pues sería el primero, que en este caso es un do mayor. Bien, una pregunta que os podéis plantear es la siguiente. De momento no hay preguntas. Vale, sería la siguiente. ¿Qué ocurre si yo hago tónica, otro acorde que no sea el primero y el sexto? Bueno, pues estaríais a los nuevos. Si por ejemplo tocas esta progresión, vale, por ejemplo, re menor, esto lo que podéis hacer es tocar un compás de cuatro por cuatro, vale, un compás de cuatro por cuatro, y el primer compás que sea re menor, y el segundo compás que sea un sol mayor, vale, lo que pasa es que aquí esta progresión es una, lo que se llama amarillo, una progresión modal con acordes cadenciales, porque el acorde de re es menor, su cuarto grado es mayor, cuando antes, simplemente en tonalidad menor, fijaos que el cuarto grado sería menor, pero vosotros no lo estáis haciendo mayor, con lo cual esta progresión no puede estar en la tonalidad menor de re. ¿Por qué? Porque su cuarto grado no cumple esta condición de que tenga que ser menor para estar en la tonalidad menor de re. Ojo con eso. Entonces, en este caso re menor y sol, pues en realidad estaríamos en la tonalidad de do mayor, pero tocando, o enfatizando, o haciendo tónica, el segundo grado, con lo cual, como la tónica está en segundo grado, es un modo gólico. ¿Vale? Lo de los modos, pues bueno, tenéis que entender bien esto para meteros después allí, porque si no nos vais a confundir, pero bueno, al final tenéis que guiaros siempre por el oído. La música, como digo yo, no se ve, se escucha. Entonces, aunque vosotros penséis que la progresión es un modo o es una cierta tonalidad, el oído es lo que tenéis que entrenar para discernir bien si estáis en lo que sería armonía funcional, que es todo esto, o armonía modal. La armonía modal ocurre cuando hacemos una cierta secuencia de acordes y estamos definiendo un tipo de sonoridad en concreto. Una cosa es hacer una progresión, como os he puesto antes, de do mayor, lo escribo por aquí para no borrar, do mayor, fa y sol siete. Fijaos que el acorde de tónica es do, pero esto no es armonía modal, porque al final la sonoridad que se está generando en esta progresión no es modal, es diferente. Pero si, por ejemplo, tocáis un do, vamos a ver el acorde, un do mayor, un do mayor, con la cuarta añadida, por ejemplo, azo once. Vale. Bien, pues este acorde tendría estas notas. Tendría un do, un mi, un sol y ahora, por ejemplo, en la siguiente octava, un fa. Bien, si tocáis este conjunto de notas, vale, este que aparece aquí, vale, todo esto, lo que estáis generando es una sonoridad que es jónica. Este acorde es un acorde modal, bien, modo jónico. Entonces, ¿por qué? Porque a un acorde mayor le estamos añadiendo la cuarta justa. Entonces, como el acorde es mayor con cuarta justa, modo jónico. Bueno, fijaos que, en este caso, el cuarto grado también es un acorde mayor y el quinto lo mismo. El cuarto grado, aquí, bueno, estoy lleno un poco de lo que quería explicar, por favor. El cuarto grado tiene una cuarta aumentada, que es un sí, y el quinto grado también tendría esta estructura, pero necesitaría un cierto intervalo diferente para que se define el modo mixolido. Bien, entonces, por eso la armonía moderna es más complicada, porque hay que tener en cuenta lo que tiene el acorde, tanto como lo que no tiene. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Bien, entonces, recapitulando un poco, voy a borrar ya esto de aquí. Vale, en una tonalidad mayor tenemos una serie de notas, bien, puede ser cualquiera, ¿vale? Pero, lo que tiene que cumplir siempre, para formar una tonalidad mayor, es este tipo de estructura de intervalos. Bien, y en tonalidad menor, esta de aquí abajo, pero la relación entre una tonalidad mayor y menor, que son relativas, es decir, que comparten las mismas notas, pero el punto de vista es diferente, es que la sexta nota de una tonalidad mayor es la primera, o es la tónica, en tonalidad menor. Y a partir de esta nota, en tonalidad menor, de la tónica, se tiene que seguir cumpliendo la estructura de intervalos que habría la tonalidad mayor, pero desde la sexta nota, entonces, pues aquí está. Bien, fijaros que hay una relación entre la tonalidad mayor y menor. Entonces, si queréis pensar en tonalidad menor, lo que yo os diría es que ya os acostumbréis a pensar con esas estructuras, es decir, que no penséis en tonalidad mayor para después ir a una tonalidad menor. Bueno, simplemente acordaros que la tónica, en este caso, si es la menor, va a tener esa estructura y que el acorde principal va a ser menor. Entonces, lo que tiene que sonar es oscuro para que sea menor. Porque si vosotros estáis pensando en esta tonalidad, pero al final os suena alegre, no, en realidad no estáis en tonalidad menor, estáis en tonalidad mayor. Eso es importante. Entonces, este punto de vista de lo que os acabo de comentar, de pensar en la, en su tonalidad, y no a través de una tonalidad mayor, lo que va a hacer es que os acostumbréis a enfatizar más una nota u otra, o un acorde u otro, para que al final haya correspondencia entre lo que tenéis en la cabeza y lo que os está sonando. Vale, para que no crucéis conceptos. Eso es importante. Bien, entonces, una vez vistos los acordes, os voy a explicar lo que serían tonalidades paralelas. Bien, voy a hablar todo esto. Bien, y así como las tonalidades relativas comparten las notas, todas las notas de la tonalidad, las siete notas, pero el punto de vista es diferente, os empieza a contar en otro punto, las tonalidades paralelas comparten simplemente la tónica. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una tonalidad que sea do menor, la voy a escribir a través del relativo, que es mi bemol mayor, por ejemplo. Yo me voy a la tonalidad de mi bemol mayor. Entonces, las notas serían las siguientes. Vale, tengo mi bemol, bien, y ahora la siguiente nota tiene que estar a un tono, con lo cual es un fa. Vais a ver la correspondencia entre los grados. La siguiente nota es un sol, la cuarta nota es un la bemol, bien, la siguiente nota es un si bemol, la sexta nota es un do, y la séptima nota es un re. Bien, entonces, fijaos como ahora, como estoy en la tonalidad de mi bemol mayor, tengo los mismos tipos de intervalos que arriba. Aquí tengo un tono, desde la primera hasta la segunda, ahora desde la segunda hasta la tercera voy a tener otro tono más, desde la tercera a la cuarta tengo un semitono, bien, desde la cuarta hasta la quinta tengo otro tono, lo mismo ahora desde la quinta a la sexta, tengo un tono más, y ahora desde la sexta hasta la séptima tengo otro tono más, y ahora desde rea mi bemol tendría medio tono. Bien, entonces, fijaos como tengo aquí dos tonos, ahora tengo medio, ahora tengo uno, tengo uno, tengo uno, y después tendría medio otra vez, entonces aquí al final tendría medio tono más. Entonces, fijaos que ahora la nota en la que estoy empezando es mi bemol. Bueno, entonces, para que se cumplan los intervalos que tiene que tener una tonalidad menor, o, perdón, en este caso mayor, hace falta añadir alteraciones a ciertas notas, para que se cumpla la estructura de intervalos, que es lo que importa. Vale, las notas son secundarias, es decir, cuando montáis una tonalidad, lo que tenéis que aseguraros es que se cumpla esta estructura de intervalos, si no, estaréis en otro tipo de escala, y no sería ya una tonalidad. Vale, entonces, fijaos como en este caso, pues, al tener un mi bemol, pues necesito poner un bemol en la y en sí, para que se cumplan los intervalos. Lo que tenéis que hacer, para después os voy a proponer que montéis unas tonalidades, y la semana que viene las corregiremos, bien, es lo siguiente, si cuando, a medida que la vayáis montando, si el intervalo ya lo habéis puesto bien, lo que tenéis que modificar, como sostenido, bemol, o tal, es la siguiente nota, no la anterior, porque si yo aquí ahora pongo un sol sostenido, para que haya medio tono, en lugar de un la bemol, al final estoy rompiendo el intervalo que tiene que haber entre la segunda nota y la tercera, porque aquí ahora habría un tono y medio, con lo cual estoy rompiendo esa estructura. Como esto, al tener un sol, en este caso, un sol natural, la nota de sol, el intervalo ya me queda bien, pues tendré que modificar lo siguiente, porque si no estoy modificando lo anterior, entonces, eso, al final, estaría rompiendo lo que ya he puesto bien. Pues ahora, si voy a un la y tengo que tener medio tono, pues en este caso, como de sol a la hay un tono, de sol a la bemol hay medio. Vale, entonces, un truco para saber si los intervalos son mayores o son menores, y demás, es que os vayáis a la tónica de la tonalidad de do mayor, al primer acorde, o a la tónica de do, porque a partir de ella, el primer acorde de una tonalidad mayor es todo mayor y justo. Entonces, a partir de ella, cualquier modificación vais a saber si es aumentado, o el si es mayor lo habéis cambiado a menor, y demás. ¿Por qué os lo digo en do y no en nuestra tonalidad? Porque do no tiene ningún tipo de alteración. Vale, olvidados de este sol sostenido. No tiene ningún tipo de alteración y es más fácil de seguir. Vale, si no, tenéis que pensar en bemoles y a lo mejor ahí os podéis liar un poco. Bien, entonces, en este caso, estas dos tonalidades, fijaos, que comparten ciertas notas, ¿no? Pero una de las que comparten es la nota de do. Con lo cual, estas tonalidades, o cualquier tonalidad en la que exista un do en segundo grado, tercero, cuarto, quinto o séptimo, son tonalidades paralelas de do, en este caso. ¿Se podría haber tonalidad paralela de re? También, por ejemplo. Porque aquí estaría un re como segundo y un re como primero. El re como séptimo. Pero como estaríamos tocando en tonalidad de do mayor, por ejemplo, estaríamos tocando esta progresión. Yo que sé, un do, un fa, y ahora, por ejemplo, este fa, pues bueno, no lo podría hacer invertido. Y ahora voy a añadir un la bemol, lo voy a poner en negro, ¿vale? Añado un la bemol, y ahora pongo, por ejemplo, un sol siete, otra vez. Entonces, toda esta progresión está en la tonalidad de do mayor, pero este acorde, este la bemol, viene de otra tonalidad. Esto es lo que se llamaría intercambio monar. Entonces, aquí lo que estaría haciendo es meter un acorde de una tonalidad paralela de do. En este caso, de la tonalidad paralela de do menor con respecto a do. Porque yo aquí me estoy enfatizando que mi tónica de esta tonalidad en la que en realidad estoy es un do, y busco otra tonalidad en la que exista un do, pero con otro grado. Es decir, que no sea un primer grado de una tonalidad mayor. En este caso, para hacerlo un poco más fácil el ejemplo, he puesto el do como sexto grado, pero se podría usar la tonalidad en la que do fuese quinto, cuarto, etc. Entonces, esto ahora ya es un poco más, pues bueno, tiene un poco más de chicha. Y el sonido no está normal. La sonoridad de esta progresión es un poco más interesante, porque este cambio es un poco disonante con la progresión de do, fa y sol siete, pero como está en relación este acorde con la tónica de do y las dos notas de do están en las dos tonalidades que estoy usando, va a sonar bien. Vale, esto bueno, yo lo explicaré más a fondo en otro vídeo, pero bueno, para que veáis cómo funcionarían lo que son las tonalidades paralelas. Entonces, las tonalidades relativas son mayor y menor con las mismas siete notas, pero cambiando lo que sería la tónica. Vale, pues la tónica mayor sería el primero de una mayor, y la tónica de un grado de una tonalidad menor sería la sexta de una mayor. Bien, y las tonalidades paralelas son aquellas en las que la tónica original está en las dos. ¿Vale? Obviamente tonalidades paralelas pues hay bastantes, en un concreto hay seis. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Una pregunta que os podéis hacer, ¿qué ocurre si yo escojo una tonalidad en la que no exista un do? No exista, por ejemplo, do sostenido. Pues bueno, ¿se podría añadir un acorde de esa tonalidad a la tonalidad original? ¿Vale? Sí, pero la tonalidad va a ser más forzada. ¿Vale? Entonces, pues bueno, para que veáis un poco por dónde van a ir los tilos con otros vídeos, pero bueno, ¿vale? Entonces, lo importante de aquí es que os quedéis sobre todo con cómo es la estructura de una tonalidad mayor, qué relación tiene la tonalidad mayor con la tonalidad menor y cómo son los acordes o los grados de una tonalidad. Bien, entonces, vamos a pasar ahora a lo que serían las escalas pentatónicas. ¿Y cuánto tiempo llevo? Bueno, ya cuanta minutos. Vale, entonces, ya para ir terminando, vamos a ver cómo se construiría la escala pentatónica. Esto de todas maneras lo explico también en el curso de pentatónicas básicas. ¿Vale? Y bueno, un primer paso o el paso que se suele hacer para construir una escala pentatónica es eliminar dos notas. Bien, en este caso, las notas que se eliminaría serían, como estamos en la tonalidad de do, que serían un fa y un si. Porque estas dos notas son las que están a tritono, tres tonos, y este intervalo tritono, por ejemplo, si tocáis un si en la quinta cuerda traste dos y un fa en el traste tres de la cuarta, eso es muy disonante, y otro intervalo que es bastante disonante, pues bueno, sería lo que es la quinta disminuida y un semitono. ¿Vale? Por ejemplo, si tocáis fa y sol demor, bueno, pues eso es otra gente disonante. Entonces, para montar una escala pentatónica se eliminan las notas que están a tritono, en este caso, fa y si. Bien, ¿qué ocurre? Que yo ahora, al eliminar estas dos notas, fa y si, me quedaría en las siguientes notas. Tengo do, re, mi, sol y la. Bien, y esto tiene la siguiente estructura. Tónica, la segunda, la tercera, la quinta y la sexta. Pues bien, esto es la pentatónica mayor. Pentatónica mayor. Y ahora, si recordáis lo que os acabo de explicar de las tonalidades relativas, este do es la tónica mayor de la tonalidad mayor y esta la es la tónica de la tonalidad menor relativa de do. Con lo cual, si ahora yo en la escala enfatizo el la, me caería lo siguiente. Que tengo un la, un do, un re, un mi y un sol. Y esta estructura, lo voy a dividir así, esto es tónica, tercera menor, la cuarta, la quinta y la séptima menor. Entonces, esto es la pentatónica menor. Por eso os he explicado antes lo de las progresiones mayores y menores. Que hay que enfatizar una nota u otra. Si, por ejemplo, tenéis una progresión de antes, por ejemplo, do, fa y sol siete, pues, si vais a coger esta pentatónica que fijaos que comparten las mismas notas, es mejor que enfaticéis la nota de do porque estáis más dentro del backing track, ya que en el backing track el acorde do va a ser el más importante. Entonces, la articulación de las notas en vuestro fraseo, en vuestro solo, en vuestro punteo, va a tener más correlación con lo que está sonando en el backing track. Vais a tocar más dentro y mejor. Os va a sonar mucho mejor. En cambio, si hacéis este tipo de progresión, por ejemplo, un la menor, un re menor y un mi menor, ¿vale? Este backing track es menor y el principal acorde es la menor. Con lo cual, ahora lo que estáis haciendo, o al usar la pentatónica, lo que tendríais que enfatizar es la nota de la. Fijaos que las otras son las mismas, pero donde os estéis centrando en enfatizar una nota u otra es lo que va a determinar que la pentatónica sea mayor o sea menor. Bien, además de estas pentatónicas, la menor y do mayor, en la tonalidad de do existen otras pentatónicas, que son, las voy a apuntar aquí, la pentatónica menor de re, la pentatónica menor de mi. Vale, que a su vez, fijaos que la relación entre la pentatónica mayor y menor, ¿sí? es por grados relativos, es decir, la tónica y su sexto, o la tónica menor y su tercero. Entonces, ahora, si yo me voy, por ejemplo, a re, el relativo de re, ¿cuál va a ser? Va a ser un fa. Bien, esta pentatónica menor de re es equivalente a la pentatónica mayor de fa, es decir, tiene las mismas notas, pero en un caso la tónica es fa y en el otro caso la tónica es re y la pentatónica de mi es la equivalente a la pentatónica mayor de sol. Bien, entonces, ahora os voy a pintar las hostionalidades de fa mayor y sol y mayor para que veáis cómo al eliminar el tritón quedan esas pentatónicas. Bien, entonces, esto, bueno, también lo explico en el curso de pentas básicas, ¿vale? Y, bien, esto va así. Entonces, esto es para que os deis cuenta de que en una tonalidad hay más pentatónicas a las que al principio se puede pensar que hay y, bueno, el hecho de tocar, por ejemplo, el acorde de do mayor no implica necesariamente que tengas que tocar la pentatónica de do mayor. Puedes tocar cualquiera de las pentatónicas que hay en la tonalidad. El hecho de cruzar la pentatónica, es decir, que sobre el acorde de do tienes la tónica do, toques la pentatónica, por ejemplo, de re menor, fijaos que las tónicas del acorde y de la escala no son las mismas, esto es lo que se llama superposición de pentatónicas. Esto lo explico en el curso de pentas avanzadas o neopentatónicas, pero bueno, para que veáis un poco lo que hay después. Bien, entonces, ahora si yo toco, os pinto aquí la tonalidad de fa, las notas van a ser las siguientes. Fa, ahora tiene que haber un tono, sol, tiene que haber otro tono porque me voy a la tercera que es un la, y ahora, como estoy en la tercera, tiene que haber medio tono. La siguiente nota después de fa es un si. Bien, pero ¿qué pasa? Que de fa así, de forma natural, hay un tono. Entonces, lo que puedo hacer es, bueno, pues pongo la sostenido, sí, pero si pongo la sostenido y estoy rompiendo el intervalo que tiene que haber de un tono entre sol y la. Con lo cual, para no romper este intervalo, también hay que haber otro y tal, pues pongo un si bemol. Entonces, ahora ya tengo aquí medio tono, ¿vale? Bien, después de si bemol, tengo un do, ahora tengo un re, y ahora tengo un mi. Bien, entonces, las notas que están a tritono en la tonalidad de do, en la de cuarto y en la séptima. Pues en el caso de la tonalidad de fa, también van a ser la cuarta y la séptima. En este caso, me elimino la nota de si bemol con el mi. Bien, y ahora fijaos que las notas que me quedan para la pentatónica de fa mayor son fa, la, do, re. Y para la pentatónica de re menor serían re, fa, sol, la, do. Son las notas. Pero estas cinco notas, estas de aquí, las de fa, fa, y la, y las de do y re, también existen en la tonalidad de do mayor. Fa, la, fa, sol, la, do, re, do, re. Fijaos que el hecho de eliminar las notas de fa y si en la tonalidad de do simplemente es para montar la pentatónica de do y de la, de do mayor y la menor. Pero para la pentatónica de re tiene que poder tocarse la nota de fa. ¿Qué ocurre? Que al sacarle el tritono de la tonalidad de re menor o de fa mayor de re mote, existe también la pentatónica de re menor en la tonalidad de do o en cualquier tonalidad en la que el acorde de re sea menor. Tonalidad de re menor o si estuviese, por ejemplo, en la tonalidad de si bemol mayor porque la tercera nota es un re y como el estadio en tonalidad mayor re es el tercer grado, hemos dicho antes que el tercer grado es un acorde menor, con lo cual también existe la pentatónica de re menor como aquí ahora va a existir la pentatónica de mi menor. Es decir, todos los razonamientos que hagáis para una tonalidad mayor o menor sirven exactamente igual para cualquier tipo de tonalidad. ¿Vale? Aquí simplemente lo estoy llevando un poco más al detalle para que, bueno, os quede más claro cómo va la historia. Bien, ahora, por ejemplo, si tolco o monto la tonalidad de sol mayor, sol y las otras, sol, la y, si, ahora un do porque ya hay medio tono deseado, ahora un re y ahora un fa sostenido, perdón, un mi y fa sostenido. Bien, entonces, pues bueno, habría que eliminar otra vez las notas que están al tritono, que en este caso son un do, que es la cuarta, y un fa sostenido. Bien, entonces, porque do a fa sostenido y tres do. Entonces, fijaos que ahora las notas que me quedan aquí, que son sol, la y, si, y re y mi, también existen en la tonalidad de do. Con lo cual, en la tonalidad de do, al marzo de la pentatónica de do y de la, también existen en la pentatónica menor de re y de mi, y de la pentatónica mayor de fa y de sol. Entonces, eh, resumiendo, si el acorde en la tonalidad es menor, existe su pentatónica menor, y si el acorde es mayor, existe su pentatónica mayor. El motivo es lo que os acabo de explicar de ir a la tonalidad de esa nota, mayor o menor según sea su acorde, y eliminar las notas del trítono. Bien, esto lo explico también en el curso de pentes y tal. Vale, pero además, existe otra pentatónica que es la del séptimo grado. ¿Qué ocurre con esta pentatónica? Que es lo que se llama la pentatónica semidisciplina. Ahora os lo voy a explicar aquí. Y esta pentatónica, pues, no sé por qué nadie la usa, pero ya veréis la estructura que tiene. Entonces, voy a escribir lo que sería la estructura o la pentatónica de la estructura de una pentatónica y la voy a comparar con la estructura de un séptimo grado. Bien, la pentatónica menor es la siguiente. ¿Por qué voy a hacer la pentatónica menor? Porque este acorde del séptimo es menor. Bien, porque su tercera es menor. Entonces, la estructura de una pentatónica menor es la tónica, tercera menor, la cuarta, la quinta justa y la séptima menor. B7. Bien, si mi tónica es un sí, la tercera menor es un re. La cuarta es un mi y la séptima menor es un la. Vale, lo que pasa es que es lo siguiente, que yo en esta tonalidad, o como séptimo grado, la quinta no es justa, la quinta es bemol, es un fa. Entonces, como yo ahora tengo estas notas y tengo que ir a ver la estructura, esto, en vez de ser un 5, es un B5. Y esta estructura de tónica, tercera menor, cuarta justa, quinta disminuida y séptima menor es la pentatónica semidisminuida, que si os fijáis es tal cual, la pentatónica menor de blues, pero sin la quinta justa. Vale, para montar la pentatónica semidisminuida o del séptimo grado, eliminamos la quinta justa, vale, tal cual, o la burro, eliminamos la quinta justa y dejamos la blue note. Y esto es la pentatónica semidisminuida. Entonces, si os aburrís siempre de tocar las tonas pentatónicas, si usáis esta estructura, vais a tener una sonoridad un poco diferente. Pero tenéis que tener en cuenta que vuestra tónica, si por ejemplo estáis en una progresión de la menor y queréis tocar esa estructura, vuestra tónica no puede ser ni un la, ni un re, ni un mi, tiene que ser un si, porque en la tonalidad menor habíamos dicho que el segundo grado en este caso, la sé que es el primero, sigue el segundo, el segundo grado es el que es semidisminuido. Entonces, el segundo grado es sobre el que podéis tocar esa estructura. Es decir, sobre el acorde de la menor, pues por ejemplo, tocar la pentatónica semidisminuida cuya tónica es un si. ¿Vale? Porque si no, al final, si por ejemplo aquí, en vez de un si, usáis un re y estáis en esta tonalidad, va a haber notas que estén fuera. Entonces, para no tocar fuera de tono, pues hay que escoger bien la tónica de cada escala. El hecho de tocar fuera de tono implica que toquéis mal, pero, como explico en el curso de neopentatónicas, tiene que haber una intención a tocar fuera de tono. ¿Vale? Entonces, lo que no podéis tocar es fuera de tono por una equivocación de no escoger bien la tónica de la escala. Eso sería un error. Si os fuéis fuera de tono porque queréis para después resolver esa tensión que se genera, ahí estaría bien el razonamiento. ¿Vale? Pero, el iros fuera simplemente por una equivocación de escala, eso sería un razonamiento que sea erróneo y ahí estaréis cometiendo un fallo. ¿Vale? Bien, pues bueno, hasta aquí la armonía básica, como veis, pues bueno, básicamente lo que hay que hacer es contar intervalos para saber el tipo de acorde que hay, la estructura de intervalos que tiene que tener la tonalidad mayor o menor, ¿vale? Porque eso, al final, si vais contando nota a nota, os va diciendo cómo son los tipos de acordes que hay en esta tonalidad. Bien, y ahora, un detalle que os voy a explicar y voy a tocar ahí un momentillo, las siete cuerdas, ¿vale? Porque, aunque a veces estéis en una tonalidad y uséis el acorde del séptimo grado, lo que se puede hacer es un poco lo que os he explicado es con el intercambio modal y es decir, la quinta que sería disminuida respecto a D, si, en este caso fa, pues modificarla la progresión para que suene un poco más tonal y no suene tan dissonante. Que nos voy a tocar un riff que lo he sacado, creo que ayer, ¿vale? Basado en uno de mis licks, del recurso de Licks S-Riff, ¿vale? Y bueno, la progresión suele ataca así. Vale, lo que estoy tocando es, el tono es Si menor, y ahora toco Re5, Do sostenido 5, Re5 otra vez y arrastre hacia Mi 5. ¿Perdón? Vale, entonces, lo que he tocado, os lo voy a explicar aquí con este término de Lick, es lo siguiente. Bien, os voy a pintar la tonalidad de Si menor, ¿vale? que es la siguiente. Entonces, es para que veáis que, bueno, muchas veces se hace esto, aunque no se tenga en cuenta que se está haciendo un intercambio modal, pero no es necesario. Bien, entonces, la tonalidad de Si menor tiene las siguientes notas, tiene un Si. Ahora, la siguiente nota tiene que estar a un tono, porque estaría en la sexta, que es un Do sostenido, bien, y ahora, la siguiente nota es un Re. Es un Re, la siguiente es un Mi, la siguiente es un Fa sostenido, la siguiente es un Sol y un La. Bien, si os fijáis, esto, la quinta, respecto de Do, ¿vale? Es un Sol. Bien, pero yo, en la guitarra, lo he tocado con un Sol sostenido. ¿Sabes por qué? Porque he hecho esto. Es decir, bueno, esta guitarra tiene 7 cuerdas, ¿vale? Yo he tocado Re 5, Re con su quinta justa, y ahora he bajado todo un semitono, con lo cual, la cuarta cuerda bajó de un La a un Sol sostenido, Sol sostenido, que aquí, en principio, no está. Entonces, en realidad, yo tendría que haber tocado esto. Eh... Perdón, me lo estoy enchufando. Vale, tendría que haber tocado esto. Eh... Un Re 5 con un Do sostenido con la quinta disminuida. Pero yo he tocado esto. He cambiado, ¿eh? He cambiado de... de Sol a Sol sostenido. Entonces, lo que he hecho, en realidad, es tocar esta progresión de aquí, Si 5, Re 5, y Do sostenido 5. Cuando, si fuese fiel a la tonalidad, habría que tener que haber tocado este mismo acorde, Si 5, Re 5, y ahora Do sostenido con la quinta disminuida. Bien, entonces, este acorde viene de otra tonalidad, lo que os he explicado antes del intercambio modal. Vale, ¿por qué lo he hecho? Para que sea más tonal. El resto de acordes siguen toda esa tonalidad, ¿de acuerdo? Vale, pero simplemente estoy cambiando la quinta disminuida de Do sostenido para que la tonalidad, como veáis, como acabáis de ver, no sea tan oscura. Vale, entonces, esto en realidad, desde un punto de vista siendo ortodoxo con la armonía, sería el intercambio modal. Pero bueno, a veces no hace falta saber lo que estás haciendo para guiar un poco por el oído y que os une bien. Vale, quería también arrancarse con este ejemplo porque, bueno, creo que es bastante ilustrativo de que a veces, si por ejemplo estáis en la tonalidad de la menor, pues en vez de tocar Si con Fa, pues tocar Si con Fa sostenido, pero que os deis cuenta de que en realidad este acorde de Si con Fa sostenido pertenecería a otra tonalidad. Bien, ¿y la escala que habría que usar? Pues bueno, en principio sería otra, pero bueno, con las pentatónicas que tenéis aquí os va a funcionar bastante bien. Bueno, así que nada, pues hasta aquí esta clase. Os enviaré mañana seguramente el PDF con todo explicado. Y bueno, ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda, algo que han diferido o así, déjadla en los comentarios o por el grupo de WhatsApp también y os responderé sin problema. Que para eso estáis en el grupo. Bueno, así que nada, espero que os haya gustado y nos vamos a la siguiente. Un saludo. Voy a terminar aquí ya.